Pues seguimos en el retiro y bueno, la primera pregunta es, ¿sabía que hoy se organizaba una asamblea aquí en el retiro sobre el 15M? ¿Cómo se enteró? ¿Cómo? ¿Cómo se enteró de que hoy se realizaba? Yo vengo aquí, yo no vengo a ninguna asamblea, yo vengo particularmente a pasar aquí un rato y a oír un poco de todo eso que hay fuera del retiro y a descansar simplemente. Nada más, pasar el rato. Entonces su posición de respecto al 15M digamos que es meramente informativa, ¿no? ¿De seguir más o menos como sigue el acontecimiento o ni siquiera se informa? No, no lo entiendo, no lo compro. Me refiero, ¿el movimiento 15M conoce más o menos qué es lo que pretende y participa activamente en él o simplemente se informa y ve cómo va la evolución? Desde hace tiempo desconfío de todos los movimientos y por tanto veo lo que pasa y después cuando ya se acercan los resultados veo si coinciden con los míos o no. En fin, por mis años soy ya un espectador del mundo, ¿no? Y entonces como ya he visto muchas cosas, muchos desengaños, he visto de lo que pueda dar sí este mundo en que vivimos, pues entonces lo estoy viendo como el que está viendo una película. Y unas veces me reo, otras veces no y otras veces digo, pues vaya, ¿quién coño ha creado esto para traernos aquí de cabeza para algo que no tiene ningún valor? ¿Y cuáles crees que son los fallos del guión? Digamos, los defectos de los que peca el movimiento, todos los movimientos, pero si puedes decidir esto en concreto. El movimiento es de la gente que está descontenta porque ve que por mucho que trabaje no llega a conseguir nada y entonces cae, pues en un desengaño que lleva a la desesperación. Y entonces se unen todos los desesperados que son la mayor parte de la gente en frente de unos pocos que son unos sinvergüenzas y que se apoderan de la voluntad, no de la voluntad, se apoderan por los votos de la opinión de la gente y luego cuando los consigue los maltrata solo para conseguir unos bienes totalmente personales, no les importa a los demás en general, toda la gente que está en política y tal, no les importa a los demás. Es una carrera como otra cualquiera, entonces ve que en esta se puede progresar más y que ellos tienen la batuta en la mano, pueden hacer lo que quieran y nada más que esto, es una cosa bastante sencilla de explicar. No hay nada de filosofías ni de reflexiones, no, no, unos señores que se unen o que consiguen unos resultados individuales y después los rentabilizan, tratan de sacar lo que puedan, de vez en cuando convocan unas elecciones, van a dar besos a los niños pobres y después ya los dejan que se mueran de hambre, simplemente eso. Y bueno, si desconfía de los movimientos populares, ¿cree que hay alguna alternativa para cambiar esto? A mí me parece que este movimiento popular que es procedente, es un movimiento popular que claro, la gente ha tomado conciencia colectivamente de lo que pasa en el mundo y entonces colectivamente protesta y claro, y hacerlo colectivamente dará más resultados que hacerlo individualmente sacrificando a su persona. Y no sé, ¿hacia dónde cree que irá este movimiento? ¿Cree que poco a poco los movimientos, los grandes medios de comunicación irán bajando su cobertura y también perderá el interés la gente? No, porque, ¿sabe lo que pasa? Que en general en el momento que a un grupo, a unas personas que encabezan un movimiento de estos, se les haga partícipes de los beneficios de que gozan los que los provocan, se pasan al otro lado. ¿Y crees entonces que al final que esto será cambiarse la pelota, no? Nada, nada, esto será un intento muy noble de la gente, que por mi parte considero oportuno, por lo menos intentar algo. Este es un intento que no llevará a ningún sitio, pero que es loable y que todo el mundo que tenga un poco de conciencia, que no se haya contaminado totalmente de la mierda en que nadamos, ¿entiendes? Pues tiene que, si no, aplaudirlo, verlo con cierta colaboración. ¿Simpatía? Posible, claro, colaboración de las personas que estén en edad de hacerlo. Por ejemplo, no voy a ir allí, si fuera joven a lo mejor iba allí, iba a otra cosa más avanzada que esta todavía. ¿Y por qué no? ¿Cuál es el papel de los mayores, por así decirlo? Que tercera edad siempre queda muy feo, ¿no? Porque lo de la juventud yo estoy de acuerdo que, también por los años que tengo, soy joven, tengo que reconocerlo, pero creo que va más con la cabeza que con los años, por así decirlo. Viví una época durísima. Yo viví, cuando yo tenía nueve años, pues era el año 36. Después vino la guerra, vino las matanzas. Yo vi muchas veces en las orillas de los pueblos gente que mataban, tumbados, íbamos los niños a verlos, a ver como una distracción. Como iban a ver aquí las cabalgatas, nosotros íbamos a ver a los muertos detrás, en los caminos tirados. Después vino otra época, que fue el año 40. Sobre el 39 y 40, que fue una época de un hambre feroz. La gente, entonces desgraciadamente, en vez de buscar droga, iba a ver como buscaba un, para comprarse una barra de pan. Eso es lo bueno que tenía. Dice que la gente no tenía la posibilidad de... Hoy, en general, la juventud pasa una cosa. Es verdad que está desanimada por los fracasos que tiene, pero también por el exceso que ha tenido de bienestar. Que el bienestar siempre lleva, el bienestar siempre lleva a buscar, nunca se para, el bienestar nunca satisface a nadie. El bienestar siempre busca cosas más avanzadas, estímulos más fuertes. Y los estímulos más fuertes suelen terminar en la degeneración y en la droga. Bueno, pues, no sé, si quiere terminar diciéndome dónde cree que terminarás. Que hace un día muy bueno y que hay que procurar disfrutar de ello, sobre todo los mayores ya, porque nos quedan pocos. Y a ver qué pasa con todo esto, porque esto es un circo, es un círculo que a mí me gustaría, a mí me gustaría vivir unos cuantos años más para ver, porque va a ser muy emocionante. Va a ser un espectáculo impresionante, un espectáculo que ninguna generación ha tenido la posibilidad de ver. Porque el espectáculo va a ser impresionante, porque va a ser, bueno, vamos a hablar más, lo sugiero únicamente, ¿no? Y eso, no ver cómo va a terminar, porque va a terminar bastante mal. Pero, de una manera apocalíptica, que si quiere, pero va a terminar, que va a ser interesante, porque es un espectáculo que jamás se podrá ver en otro sitio. Y un espectáculo de esta grandiosidad, entiende, pues siempre es interesante verlo. Siento no verlo, claro, pero va a suceder. Bueno, pues nada, muchas gracias por participar. Nada, no se preocupe. Siga usted practicando y nada, y que tenga usted mucha suerte, y que no tenga que unirse a esta gente, que, por cierto, yo la respeto, la considero, y comprendo que desgraciadamente es la única solución que tiene. Porque, en tanto, los gobernantes no le van a resolver nunca nada, ¿eh? Siempre lo van a llevar como un rebaño, cada vez les dará más medios de embrutecerse más, porque a la gente lo que les necesita es el embutecimiento, para que los hombres, en vez de ser seres individuales, sean rebaños, y poderlos conducir por donde ellos quieran. Y eso es lo que están haciendo. Y de esto se aprovecharán otros, porque detrás de este movimiento que hay, hay gente que lo que pretende es traerlos a su dominio para hacer lo que hacen los que les están maltratando ahora. Eso es lo que está pasando en la base. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, ¿y esto para dónde? Pues esto, lo más seguro es que lo suba a un blog, que tengo en internet, pero bueno, estoy haciendo varias también, para no subir solo una, ¿no? Claro, claro, no, no, claro, usted no, naturalmente, pues tiene que...